más a la piratilla link hacía un montón que no que no jugábamos siempre digo lo de que se me ha olvidado jugar a ver cómo iba esto y ahora este de verdad creo que llevamos dos meses sin sin jugar así que bueno a ver a ver qué tal será esto yo creo que jugaba con camry me suena tengo aquí sí que tenía 22 guardianes con defensa cual está guay otro guardián que tiene cuatro puntos estrellato y luego tengo los bleach ras uno con defensa y el otro con placaje defensivo que va a venir muy bien hoy también tenía los otros ras el primero que me descubrió le había puesto le salí movimiento y claro si lo pones no puede ser otra cosa y luego al otro le he puesto para el defensivo y tengo un línea con defensa también así que guay y hoy juego contra los escáven de thor que le saco a ver 1 2 esto que todo 4 son 200 o sea 1280 1410 130 k creo que yo seguí 1410 un 430 uy pues igual hay mago en esta en este partido igual hay mago señores a ver 1080 si no o sea este viene por aquí está para allá son cuatro no sea son 1280 pues sí que más o menos con 1280 hasta 1430 bueno es que es ni más o menos ni nada es tal cual 150 así que bueno hombre tiene 190 190 tiene o sea no sé yo ficharía al menos un línea dices pero se van a morir ya porque los escaben que los líneas puedan usar redrolls está guay si tienes demasiados líneas sin que no pueden usar redroll es una entonces bueno pues teniendo en cuenta eso también 120 ha fichado un línea 150 aún así no cambia en 1280 veremos bola de fuego y yo todavía no he jugado un partido en el que al contrario tenga bola de fuego pero a mí me tiene que hacer polvo el tema de la bola de fuego con lo que me cuesta poner el balón del sueldo no veo que ha fichado la verdad pero 1119 no es lo que ha fichado a ver si no si se son 3 1240 1240 1240 no quiero comprar nada él tiene 160 veremos lo que compra podría comprar también un línea y un apotecario o algo así o un línea y un soborno es que es que no es que es la mejor opción lo estaba diciendo así como bueno que podría comprar pero no podría buscar un jugador estrella puede echar el tío de la bola no tengo la luz no sé si hay alguna luz que me vaya bien la verdad está dando como muy de perfil no estoy viendo el tío de la bola podría funcionar pero es que va a tener 11 jugadores el tío de la bola según como salga la cosa igual está dos turnos en el campo y además yo le puedo pegar al tío de la igual a otros otros equipos no pero no sé si quiero empezar atacando defendiendo quiero empezar atacando defendiendo quiero que empiece quiero empezar atacando yo si empiezo defendiendo si él marca en el último turno pero quiero empezar defendiendo porque así el intento que marque rápido luego le pego y para la segunda parte si empiezo yo marco en el último turno tiene dos tiene dos fases para recuperar inconscientes entonces yo creo que quiero empezar defendiendo cabe la cosa también que como sólo tiene 11 pues si empieza él si empiezo yo atacando puedo intentar pegarle y que no tenga pero bueno voy a intentar defender a ver qué pasa buena suerte bueno vamos a ver qué tenemos aquí estos no tienen nada este tiene cinco puntos de estrellato así que lo voy a cambiar por este este a ver tiene la rata ogro no entonces la rata ogro tiene fuerza cinco no este es el equivocado que he puesto aquí es este no sé si ponerme gracioso hacer esto así no no pero es que este es claro este tiene que estar ahí algo así veo como veo este ángulo no lo veo mal a ver voy a juntar estos no los voy a separar entonces para que tenga que poner si les quiere pegar que tenga que poner mucha gente en la línea no es que quiero quiero que marque rápido bien así va bueno más o menos esta zona está como más abierta a ver si le he fuerza a que vaya por ahí las dos guardianes con defensa los he dejado en el medio vale que tiene un este tiene esa agilidad cinco y luego hay gente por aquí lo que pasa que no se ven pero bueno este no este tiene agilidad cinco donde está el otro corredor aquí tenía un corredor que movía ocho entiendo que lo ha echado este tiene neagling este storm el storm warming que tiene placaje defensivo o sea el único tío que tiene placaje defensivo de su equipo tiene neagling vale el otro está bien este lanzador está normal joder tiene un lanzador de agilidad cuatro eso no me había dado cuenta y tiene movimiento seis vale el lanzador de agilidad cuatro y el de eh placaje defensivo son un poquito los objetivos los corredores creo que tenía uno que movía ocho pero igual lo ha echado entiendo que lo ha echado vale vamos allá viene Thor de jugar el mundial entonces el que ha estado jugando a saco practicando para el mundial viene de jugar el mundial que han quedado además relativamente bien y tal pues creo que viene practicado entonces aunque tiene el equipo un poquito no pero está bien no está mal este equipo eh no lo tiene tan hecho polvo como dice sin equipos caben al fin y al cabo entonces es posible que me que hoy me me haga lo que viene siendo mearme ¿no? porque yo llevo sin jugar desde la última vez que igual fue hace dos meses verano siempre nuestra liga se para de una forma impresionante a ver si quedan ya un par de jornadas a ver si en un mes la tenemos jugada que no estaría vale porque claro yo dentro de un mes dentro de tres semanas joder está ya voy a ir para España entonces no voy a tener no voy a poder jugar entonces estaría bien bueno si paso si entro en playoffs que está ahí la cosa ¿no? para entrar en playoffs necesito ganar todos los partidos prácticamente muy difícil pero bueno la opción sigue estando ahí hasta que mientras hay vida hay esperanza pero bueno está muy complicado entonces bueno si no entro en playoffs es como perfecto si hagamos la liga antes de que vaya porque así pueden seguir jugando mientras yo estoy fuera soy un poco putada lo de que haya movido ha podido mover mucho uy esqueleto fuera no esqueleto boca abajo a ver no sé por qué a veces desaparecen las habilidades la vuelven aquí veo un bleach el tío que tiene ni gling hay que pegarle pondré una momia pegaré el bleach y me echaré para atrás me lo tumba ahora está siempre es peligrosa pero le deja boca abajo a ver fíjate ha sido ha sido un 8 con golpe mortífero pero como tengo cabeza dura se queda en el campo ¿sabes? o sea si hubiera sido un jugador sin cabeza dura no lo hubiera ¿y cómo ha sido la anterior? el otro que me ha pegado que ha quedado también ese ha sido un 7 la anterior la anterior ha sido un 7 en este ha sido noche lo hubiera sacado del campo pero al tener cabeza dura pues no confundir cabeza dura con cabeza hueca ese pase sí eso es a ver este él quiere que haga el pase ¿no? ¿y por qué no has hecho podría haber hecho el pase ahora este turno? bueno igual es que quiere igual es que juega jugar pases con con el corredor puede ser puede ser oye vamos a ver vale aquí hay una torta en realidad aquí no está fácil ese este se va a levantar se le podría trabar aquí sí lo voy a hacer se va a llevar para allá vale este le voy a traer porque el bleach va a ser aquí da un tío de fuerza 7 se va a hacer aquí así este le voy a traer aquí vale traigo aquí bueno primero voy a pegar aquí a este es un línea normal y corriente pero bueno se queda ahí uy claro este si le traigo aquí y este lo pongo aquí juntito a ver qué hace con la rata este lo voy a traer aquí la verdad es que tenía que haber puesto a ese y ya está porque a ese me queda un poco desprotegido todo el asunto pero bueno le voy a desplazar lo voy a echar ahí y no sé si lo voy a presionar o no lo voy a perseguir vale ahí se ha acabado el turno tengo que acordar que tiene mago que estoy poniendo mis jugadores muy juntos pero bueno probable que lo use me imagino que lo usará cuando tenga yo el balón la verdad es que no lo he pensado pero teniendo el mago igual tenía que haber empezado atacando pero defender tiene ventaja porque así si lo obligo a usarlo en defensa pues mira no me acordaba ya he puesto todo como muy junto vale el siguiente turno levanto dos voy a tener una torta o dos y a ver me da la impresión que me ha puesto me los ha dejado muy juntos o sea este me lo ha dejado en contacto podría haber ido a pegar a estos dos también pero bueno creo que aquí tiene más no es muy buena idea empezar haciendo bleach con el animal salvaje pero bueno si le empuja yo aquí tengo defensa ahora pega un dado ahora dos ah porque el que tiene defensa es este si hubiera sido al revés hubiera pegado a un dado pues aquí y le voy a pegar con golpe mortífero ¿no? el siguiente turno el bleach lo ha hecho ya aquí es una torta va a pegar a este pero aquí yo tengo yo tengo defensa no sé si eso lo está viendo pero ahora mismo aquí a este le pego a tres dados y aquí tengo un tío y aquí tengo un tío que tiene un golpe mortífero y placaje defensivo entonces a este lo voy a pegar con el Zhorra que tiene placar a este lo voy a pegar con este a ver qué tal a ver qué hace ahora pase no pues le puedo poner gente tiene que hacer un pase ¿no? o mover más me está poniendo el tío que o sea este tío es muy goloso un poco raro todo esto ahora a ver los apoyos tres apoyos eso me da fuerza seis le pego a dos dados ¿no? a este no le tengo que levantar todavía el apoyo los dos al suelo ah vale eso es lo que estaba intentando hacer ¿vale? a ver este se va a levantar con lo cual este aquí tiene dos dados ¿no? sí este aquí se va a levantar quito el apoyo con lo cual aquí tengo tres este a donde quiero llevarle este a final de turno si eso que vaya para allá y que sprinte una este ahora le pego aquí así ¿no? ¿por qué no? le pego le tumbo no le puedo perseguir aquí le pegaría sí esto va a ser la mejor opción le pego le tumbo le hago una lesión pues ahora le puedo pegar al del balón no, no le puedo pegar al del balón pero con este puedo pegarle a su super corredor eso es te vas al suelo no le hago herido eso sí y a este le traigo por aquí ¿no? el que voy a traer para allá es a este a este este lo traigo ahí a este le traigo aquí y entonces puedo desplazar a ese a este a este le voy a traer aquí a este le voy a traer aquí a este para que apoye a la momia que no se le vaya a ocurrir hacer alguna locura el siguiente turno si hay siguiente turno le puedo pegar este le quiero quiero hacer un sprint entonces primero voy a pegar aquí a ver qué pasa te vas al suelo te desplazo y te echo para allá lo podía haber echado lo podía haber echado aquí la verdad pero bueno y ahora este le voy a traer aquí y gasto re-roll si es menester gasto re-roll eso es que escribe para adentro es un poco tontería pero bueno por achucharle por meterle presión sabes ahora va a querer echarse hacia atrás y con este que va es así este quiere venir para acá pero este quiere echarse para atrás igual si quiere esquivar hacia atrás y hacer un pase bueno vamos a ver es posible que haya un siguiente turno con lo cual me alegro de haber dejado a la a la momia al guardián en disposición de pegar a la rata esquiva primero con el corredor con eso quita apoyo de nuevo lo que pasa es que este tiene defensa no se aquí si quiere pegar a alguien este tiene aquí la 4 ahora podría esquivar dársela e intentar una locura con este va a hacer un pase y marcar lo podría intentar le podría salir a ver si se cae si se cayese sería risas pero no se cae risas para mí el suyo eso sí pero bueno a ver a ver a ver a ver curioso doble calavera y luego doble pow estoy haciendo lo de siempre es que no voy a evitar que me marque yo lo que quería es que me marcase rápido entonces ahora le he puesto una defensa esto por ejemplo si le hubiera dejado aquí un hueco pues el tío hubiera esquivado si le hubiera puesto le pasa al balón marcar el turno 2 y yo tengo 6 turnos para avanzar marcar pegarle lo que pasa es que como tiene mago pues es un poco distinta la cosa por aquí tiene un dado en el guardián y yo para llegar el siguiente podría llegar si podría llegar mira que bien le ha venido este no tiene nada especial vale o sea que yo ahora voy a venir y voy a poner aquí un esqueleto voy a levantar a este y se la lío un poquito a este igual hay que pisarle eso sí ¿qué pasa? ¿quién le va a pisar este? el bleach ¿dónde lo voy a hacer? bueno este se va a levantar ya es que el bleach se lo quiero hacer aquí también ay no llego no llego no llego a hacer el bleach aquí hay una torta que tenemos bien mandada a ver este este también llego a pisar si llego a aquí a ver voy a hacer esta torta a ver qué pasa te desplazo sin más vale pues te dejo que te quedes ahí este aquí llevaría este le pongo aquí te lo voy a traer aquí porque me quedo sin tiempo voy a hacer el bleach primero con reroll si es necesario porque además me viene bien para dejar a este disponible le vas al suelo persigo no le hago nada y este viene aquí y le pisa a ver si no me le echan ya os le hago algo con un más tres ahora dura siete nada no ha pasado nada pues así está así queda la cosa si no le hubiera querido pisar hubiera podido poner esto le queda me queda un poquito así porque este puede venir ahora y pegarme al al bleach que no me hace mucha gracia pero bueno pero chulo he tenido ligas pero para el equipo de forma permanente lo he disfrutado menos joder que estoy torpe hoy la verdad así que os entiendo es el problema de las ligas diría yo pero bueno pero si que es no sé lo hablamos lo hablamos siempre seguro que no pero la impresión es que hay veces que tienes un equipo que como que cae de pies te sale todo bien y otras veces tienes equipos que todo te sale mal o sea te mueres siempre todo el mundo nunca yo con caos necesitaba 100 placajes de media para hacer una herida una pasada o sea me decía es que no tienes placar es que no tienes 100 placajes para hacer una herida es una barbaridad sabes entonces bueno esas ligas no se disfruta y luego pues era imposible coger el balón del suelo con la actividad 3 me quedé un trauma con eso tío ¿qué es? entonces bueno bueno ya vemos que no al querer pisar a este amontonó a mucha gente aquí y ahora no le puedo parar entonces ojo que este lo ha puesto a distancia a ver que no te muevas coño está justo a distancia de poder marcar el siguiente turno bueno ahora con este le pego aquí y este tiene placaje defensivo le puede pegar a este y no tiene jugadores a distancia al siguiente turno para marcar bueno este si este mueve justo llega este si está a distancia segunda esquiva tres o más la tercera se cae es una de tres se cae hay que recordar que tiene mago siempre hay una cosa que hay que tener siempre en cuenta muy presente uy este pues si estaba muy bien ahí uy vale bueno pues este viene por aquí justo se me ha puesto a distancia así que no me puedo quejar este se va a quedar aquí no me acaba de convencer este si que va a hacer va a hacer un bleach ahí va a hacer un bleach ahí va a hacer un bleach ahí y va a volver uy que pena bueno es que tiene que volver el sitio bueno para este es este no es el sitio que más me gusta así en general pero pero es el suyo la verdad este viene por aquí da un poco igual pero bueno así cojo a este un poco ya este lo puedo traer aquí hace una falta muy loca en otras partes del campo este le voy a traer aquí este va a venir aquí es que va a venir ahí es este le traigo aquí ahora este le pego a dos dados que pacha te caes al suelo a perseguir o no a perseguir igual no persigo y entonces este viene aquí haciendo doble sprint puede ser este donde va a venir este aquí otro lado no puede ir le voy a traer aquí no vaya a ser que meta este por aquí y entonces quiero hacer un pase con eso más o menos corto para donde vas y este a ver si hace el doble sprint y si no lo hace pues no pasa nada esto no lo he pensado vale está guay está guay podría haber dado a acabar el turno vale ahí está ese bleach con lo cual ya tiene el bleach hecho con lo cual este scaven va a tener que esquivar si quiere marcar con este scaven en concreto tiene que hacer una esquiva con placaje defensivo se podría meter por aquí pero entonces tiene que hacer más esquivas y con este sí que podría esquivar y venir eso sí pero bueno el bleach ya lo ha hecho o sea el tema era si hacía bleach a este entonces este se levanta y simplemente llega a la línea y con este se mueve y hace el pase entonces al haber hecho ese movimiento ahora tiene que hacer esto tiene que esquivar pero tengo placaje defensivo entonces tiene que hacer una esquiva con placaje defensivo sí o sí fuese el de arriba o el de abajo este tío con placaje defensivo cubre a los dos ahora hace el pase y lo que decía me quedo con cuatro turnos cuatro turnos no estaban mal la verdad para marcar pero bueno pues le podía haber dejado marcar en el turno dos en vez de dejarle en vez de obligarle a marcar en este tampoco le he hecho nada o sea le he estado pegando pero bueno sí le he hecho una herida le he hecho una herida y tal vale ahí vale a ver dejarlo marcar en el dos difícil marcar para mí pero bueno pero mira para eso había hecho los dos sprints porque así no le dejaba que me hiciese bleach al tío al este entonces pues me he quedado contento con cómo ha quedado la cosa a este antes la había dejado fuera pero ahora en el banquillo han vuelto a poner los dos que había no me acordaba siempre ponen en el banquillo si no tienes bajas y tal en el banquillo siempre ponen los dos que pusieron al principio aunque tú lo hayas movido después está bien poco tarde para aprender cosas pero yo nunca nunca te acostarás sin saber algo nuevo es el dicho este que me gustaba a mí de pequeño bueno vamos a ver necesito coger el balón avanzar y tener en cuenta que tiene un vago solo tiene un reroll pero con un reroll hace virguerías mi equipo escabel a ver eustaquio el zurraspas le querré pegar pero no estoy muy entusiasmado de pegarle o sea voy a querer pegar mejor a los a los que les pueda hacer daño este por ejemplo es un muy es olosísimo o sea el blitz va a venir aquí yo creo con lo cual ya tengo una zona favorita para para pegar muy poco agresivo por cierto o sea si tiene a los los corredores muy alejados o sea que me permite un poquito bueno vamos a ver por aquí va a haber algo así entonces con el que quiero marcar es con no me da lo mismo la verdad es que pero es más importante si quiero quiero que el balón lo tenga el el que no tiene movimiento 6 la verdad que luego viene con un relámpago y me le hace una herida y me la lía entonces este tiene 26 puntos de estrellato este tiene 16 16 Pum, 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 pum. Para pegarle dos veces si es menester. Muy, muy agresivo esto, ¿eh? Pero bueno. Hombre, esto lo puedo poner aquí. Del mismo modo para poder seguir pegando, ¿no? Espera. Lo voy a hacer así mejor. Primero quiero pegar con... Confirmar el setup. Pensando más en las tortas que en otra cosa, pero bueno. Ya. Vale, pues mira, puedo elegir a quién se lo da. Pues si puedo elegir a quién se lo da... Entonces elijo a este... A este. Ay, no, era el del otro lado. Bueno. Ya la he liado. Bueno, a ver si puedo volver luego a este para allá. Nada. Ahí no pasa nada. Aquí, a ver si... Le tumbo. Y le voy a perseguir porque es el que me abre. Vale, este va a poder venir por aquí. Y... Este viene por aquí. Y... Este viene por aquí. Este viene por aquí. Y... Si hay bola de fuego, pues... Un poco mala suerte y ya está. Tanto como... Esto es como les quiero colocar. Esto es una limaña. Ahí, y este... Si pone un apoyo... Me la lía un poco, ¿no? Entonces voy a ponerles juntos. No es la mejor colocación, la verdad. Pero bueno. No es la mejor colocación. Uy, gasto reroll aquí. Te vas al suelo. Al mismo. Le paso armadura sin más, pero no le hago nada. Y ahora este yo creo que lo pongo aquí. No la muevo he movido. Vale. A ver si tira bola de fuego para algún lado. Tira. Tiru. Dos, tres turnos. Voy a jugar contra mago Esto no lo haría así Ni de coña Si no tuviese él un mago Pero como lo tiene Pues Tengo que jugar Con precaución No sé cómo hace por allí La verdad por aquí sigue haciendo un calor Infernal Es un poco pena Pero bueno Haz cuenta de Del mago También pues se lo he tenido Porque si no le hubiera traído de vuelta Ya está Pero claro Si le pongo aquí de vuelta Le hago una bola de fuego Con un Aquí Y con un Throw Ra Un Blitz Ra El de la bola Y una momia Pues se la tira seguro ¿Sabes? Entonces no No es que no Yo creo que lo que pasa Es que no tiene No tiene sus jugadores Para Para hacer todo lo que quiere hacer ¿No? Que yo puedo bascular Ahora Según como vaya la cosa Aquí pega un dado Igual Ah porque ha levantado Claro, claro Si se me voy a dar cuenta Este lo tenía que haber dejado aquí Entonces Ha estado mal Se ha estado mal jugado Eso ha estado mal jugado Ahora le va a levantar sin más ¿No? Entonces puede que se levante Puede que no No se ha levantado No sé si ha sido Bueno Este se va a levantar sin más ¿No? Este se levanta Entonces este va a venir Y se va a poner aquí No me hace falta ponerle Bueno O si ¿No? La rata O bueno La puedo cubrir Con otra momia Que vaya a otro lado Y ya está Hablando de momias No me había dado cuenta Pero aquí tengo Un jugador aquí Peligrosillo Este va a venir ahí Y va a pegar ahí Eso sí Pero necesito liberar A este Entonces Primero voy a mover este aquí Ahora sí O no Te vas al suelo Tip que lo voy a perseguir Tengo dos dados Ahora mismo A ver este le quiero traer Por aquí arriba Este le quiero traer Aquí No me da tiempo Y ahora tengo que hacer El bleach Y ahora es cuando va a tirar Bola de fuego Y me la va a liar Pardísima Qué interesante Está esto Voy a tirar Sí Lo voy a rolear Probablemente no debería Pero Me voy a quedar ahí Y a ver si me da tiempo A mover este Me va a dar tiempo Es que tiene vía No lo tiene nada mal La verdad Pero no ha tirado La bola de fuego Muy bien Eso lo voy a recordar El caso es que sí Que necesito avanzar Necesito Y no tengo reroll Igual me tenía que haber caído Y ya está Pero bueno Es que estoy contando Con que me va a tirar Bola de fuego Entonces si ahí me caigo Y ya está Me tira Es un jugador más Que está en el suelo ¿Sabes? Entonces Es peligroso O sea Es el problema Estoy dejando Que me pegue mucho A este Maldita bola de fuego Es un jugador Es fundamental Vale Estoy teniendo suerte Con estas cosas Pero ahora Este le puede levantar Cambia mucho Ya puedo traer a este Para defenderle Eso sí Lo que pasa es que Igual prefiero traerle A este O sea El bleach Está claro Que tiene que ser este Este corredor Dos en contra Él tiene placar Es el bleach Hombre Lo malo que Me obliga a pegarle ahí Con Que ahora perseguirá Y yo ya no tengo El roll Este se va a levantar Aquí puedo pegar Vale Esquiva Vale O sea Básicamente Tengo que coger el balón Darle el balón A este Y moverme con él Podría Si aquí tumbo Y le echo para allá ¿No? Este no tiene O sea Si vengo por aquí A este le pego Le tumbo Y a este le empujo Pero claro No tengo ahora mismo A nadie que pueda hacer Eso fácilmente ¿No? Tendría que pagarle Desde aquí Puedo poner aquí La defensa Está complicadísimo ¿Eh? Igual va a tener que ser Hacer el bleach Con este Vale Este va para allá Eh Voy a Quedarme donde estoy Se va afuera Vale Vale Entonces Este viene aquí Aquí tengo el bleach O sea Ese es el que tiene que ser El bleach Claramente Necesito Tumbarle Si no le tumbo No voy a ningún lado Entonces Con este Le pego Este tumbarle A este lado Ay Pero no le he tumbado Bueno Pues ya no voy a marcar Eh Vale Entonces Ahora Necesito tumbar La rota oro Claramente Para que no Va a ocurrir No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo No sé si ahora La necesitaba Tu pala Ese Es el pitcher Si Te ha dejado marcar En el turno Es que en cuatro turnos Es muy difícil marcar Para mí Y luego Coger el balón Con el línea Por si los magos ¿No? Pero claro Si lo hubiera cogido Con el de movimiento Si hubiera sido otra cosa Pero bueno Esto es así Si No bueno El tipo Si lo que me preocupa Es que tiene un mago El tiene mago Entonces es Es un poco Prefiero Una vez que ya he visto Que no voy a marcar Pues Hago lo que puedo A ver Tengo gente a distancia O sea Este Este está a distancia Este está a distancia Y este también Entonces ahora Le va a pegar a este Y me imagino que le pegará A los otros dos Ese ya no está Pero bueno Ya es una locura ¿No? Tener que moverle Hacer el sprint Llegar con el tío Hacer el pase Es decir Tiene que pasar muchas cosas O sea Ahora estaba mirando más Cómo minimizar daños ¿No? Él tampoco va a marcar No ha tenido la previsión De dejar un corredor a distancia Que si hubiera dejado Un corredor a distancia Pues igual Entonces bueno Y ahora este partido Ahora lo que aspiro Es a empatar No sé si el empate me vale Para entrar en playoffs Le tenía que haber dejado marcar Es que siempre ha lo mismo Siempre Siempre estoy con que Sé que tengo que hacer Que el contrario Marque lo antes posible Pero entonces lo defiendo Para que no pueda marcar pronto Le podría haber dejado Un huequecito En el primer turno En el primer tiempo En el turno 2 Le he cerrado un hueco Que se lo podría haber dejado abierto De modo que tenga que esquivar Esquiva Hace el pase Y marca Entonces bueno Tiene una posibilidad De que le falle la cosa Y entonces le puede intentar Quitar el balón Pero Lo tiene fácil Para ir Y oye Igual se pone tonto Y gasta el mago Pero en vez de eso Se lo he cerrado Lo bastante Como para que tenga que echarse Para atrás Y entonces me ha marcado Un par de turnos después Porque estos equipos Contra Skaben Y contra Elfos Con un equipo de Kemery No vas a evitar No vas a conseguir evitar Que marque Al ser que le saques A 5 o 6 del campo Pero no ha sido el caso Entonces bueno Pues ha sido En la cagada mía Y siempre hago lo mismo Siempre hago igual Pues estoy más acostumbrado A jugar con equipos de jugar Con equipos en plan Skaben, Elfos y tal Bueno Elfos he jugado muy poco Pero ya me entiendes Kislev y tal Entonces con esos equipos Siempre quieres defender Porque tienes posibilidad tú De marcar en 2 o 3 turnos Pero cuando juego Con equipos de pegar Cuando juegue con Kaos Hice lo mismo Y con Kemery hago lo mismo O sea No me gusta encajar touchdowns Y entonces la lío Tipo solitario Los dos al suelo El mío Se queda un poco atontado Vale Bueno pues Ahora ya no tengo Ninguna opción de marcar Así que ahora Lo único que tengo que hacer Es ir e intentar hacer daño A ver Donde puedo hacer El mayor daño posible Hombre este es muy Este es golosísimo Este tío Un pase que puedo intentar hacer Al final del este Pues igual si El bleach va a ser con este Vale Golpe mortífero Mis dos golpes mortíferos Vale pues el bleach Va a ser aquí Y otra torta va a ser esta Él no tiene turno ya No voy a intentar Este va a ir aquí Tres Vale Con este vengo No hay posibilidad tampoco De Con esto sí que lo puedo plantear Le puedo hacer Para pegarle desde aquí No para pegarle desde ahí Eso es Y le traigo aquí Entonces ahí Voy a pegar primero aquí a este Tienes placar Y yo también Bueno pues los dos Nos quedamos ahí Y ahora Con este Podría sacarle El cuatro Cinco Seis No puedo sacarle Los dados Pero bueno A este si no le tiro Le echo contra la momia Pero le tumbo Perseguir No me queda tampoco Ningún línea Si al que pegar O sea con el que pisar Uy vaya Vale No me queda más que hacer Ah mira Había Había un Este que es Este es un thrower Pero es que no Y he echado el turno La lástima Porque tampoco le he hecho Gastar el redroll O sea el mago Pero bueno Como me está condicionando Tío Lo que pasa es que no le quiero decir Me está condicionando el mago Porque a veces Coges mago Y no La gente no se acuerda Entonces tampoco Se lo quiero recordar yo Si es Pero bueno Ahora Aspiro a empatar Porque marcar dos Con Kemry Es muy complicado Robarle el balón a Skaben Y marcar Va a ser difícil Pero bueno Lo voy a intentar Él ha dejado la defensa Tal cual Pues yo voy a Dejar esto El plan me gustaba Como tampoco es tan agresivo Él Lo único Este le voy a dejar Uno más atrás Venga Si él Se echase un poquito Para adelante Con los corredores Lo haría distinto Pero El menos valioso De los dos Al vuelo La he pillado Por cierto No lo he dicho Pero hostia Vaya crack Este viene aquí Así Aquí pego Lo vas al suelo Señor No te persigo Este se va afuera Mira que bien Ahora si que empieza A echarle gente Uy Bueno este es un Jornalero Tiene 8 en el campo Ahora mismo Ah si que le ha salido El inconsciente Antes vale Tiene 9 Aquí ahora le pego 3 dados Le tumbo Te voy por aquí Te le pego por aquí Te vas al suelo Por tanto te dejo ahí No persigo Y le voy a traer Aquí de vuelta No vaya a ser Que me caiga No quiero dejar Un hueco gordo En el En el centro Pero este si que Le puedo traer De vuelta Pero espera A ver Porque si la tumbo Igual quiero pisar Y todo No ya no voy a pisar La dejo inconsciente Esto cuando iba A pisar Si me pasa muchas veces Que a veces digo Pues mira Aquí le tumbo Y le piso Y entonces le dejo Boca abajo Pues cuando le dejo Boca abajo No voy a pisar Porque para que Se vaya a pisar El turno que viene Vale Esta momia La traigo por aquí Voy a ser agresivo Venga Un poco agresivo El asunto Pero bueno Este por cierto Le piso Porque tiene Lesión permanente El alimaña Que tiene Placaje defensivo Tiene lesión permanente Eso es al que Le estoy intentando Pegar cada vez Que tengo la oportunidad Y él me está pudiendo Está teniendo muchas oportunidades De pegarme al Al bleacher Bueno tío Esta es la tercera Hostia que le va a pegar Las otras dos Ha sido porque Estaba intentando atacar O sea Ha sido el ataque Y estaba intentando avanzar Sin que se quedase A distancia De la bola de fuego Entonces bueno Esta ha sido Bueno Tampoco Quiero decir Que al final Es un bleacher Va a estar en situaciones En las que se le puede Puede recibir tortas Pero bueno Ah lo malo claro Que el que tiene Placaje defensivo Es estar Solo tengo Un placaje defensivo Hábil A ver si puedo Abrir hueco aquí Y me hago Le vengo para esta zona Aprovechando que La rata oro No está Va a pegar aquí Vale a dos dados Y perseguirá No, perseguirá No creo O sea se va a comer Una torta Que si persigue Se la come de este Y si no Se la come Del que está allá Aquí tengo tres dados Entonces lo que haré Y este vendrá Y ahora bleach Eso es Vale Sí, es lo que Es lo mejor que hacen Los scams Vale Entonces tengo que liberar Tengo a todos de pies Empiezo liberando gente A ver si le libero Pues no Le libero del todo Le voy a perseguir Para tener tres dados Con este también Ya este sí Que lo voy a perseguir Tengo las tres momias juntas Eso sí Eso no me gusta nada Pero bueno Otro que se va afuera Y que no volverá Ahora voy a exponer A la doble calavera Vale Te voy a echar Sí, te voy a echar para allá Vale, esto no Entonces este Lo voy a traer por aquí Este le pongo por atrás No, este de hecho Bueno, pero sí Tiene que estar Tiene que ser así Como lo haga, ¿no? A ver Se viene aquí Se viene aquí Claro, todo muy perfecto Para que venga con su bola de juego Eso sí, pero bueno Esto igual Tiene que haber echado Una más allá Pero bueno Cada bola de juego En algún momento va a caer O sea que también Estar todo el partido jugando Por si tira la bola Pues tampoco es Menester Este le voy a traer aquí Que queda fuera De rango de la bola Por lo menos Este viene Aquí Molesta esta zona A este lado Este no está mal Donde está la verdad Absoluto todo De momento Glitch ya lo he hecho Uy Voy a tirar Si no No me interesa Este No tiene esquivar Lo que no sé Si quiero Ir a perseguir Si Tiene aquí estos dos Ahí Están como molestando Y ahora lo que no sé Si quiero traer a este También aquí Es que no está mal Donde está La verdad No Está bien ahí Este No le quiero pegar Que me pede él Ahora tiene la duda Si aquí tiene una bola Bastante decente O aquí Esta bola es cojonuda Pero bueno No la ha querido tirar Más que bola Igual quiere tirar relámpago Porque la bola es Claro Tienes que tirar la bola Y estar en disposición De jugar De hacer jugada O sea De recuperar el balón Y todo eso Vale Ha gastado dos jugadores En hacer eso La rata está cogida Con un línea Y ahora lo que estoy pensando Es que me interesaría Tirar por el medio Tengo aquí Tres guardianes Muy juntos Los quiero dispersar Un poco Este sigue siendo El Si puséis aquí El guardián Esta rota no tiene A abrirse paso ¿Verdad? No Me voy a dar cuenta De que a veces A la rota Yo luego Alguna vez me he arrepitido He jugado mucho Con Skaven Y ha habido alguna vez Que le he puesto A abrirse paso A la rota Ogro Y siempre me arrepiento No No es la La habilidad Yo creo Vale Ha esquivado ya Una vez O sea Eso Ha usado la habilidad Esquivar No va a seguir Moviéndose De todos modos También suele pasar Una vez por partido Te sueles caer Con un corredor Fallas El doble uno Pero bueno No sé si una vez por partido Igual una vez cada dos partidos Y a veces Te pasa dos veces En el mismo partido Pero bueno Yo soy mi amigo también A veces La primera jugada que hago Es una esquiva Con un corredor Y cuando te caes Te quedas ahí como Hostia Pero bueno Porque a veces Es la jugada Que te soluciona El asunto Bueno Si se queda en el campo Me hace un favor Lo que pasa es que me lo tumba Me lo deja boca abajo Nada Me lo saca del campo Vale Por lo menos carga Se puede seguir moviendo Vale Va para allá Me complica un poco Vale Este quiero Venga por allí A este se le pega Muy fácil Y yo creo que El bleach ahora Lo quiero hacer aquí A este No a este A este Se lo quiero hacer aquí A este claro Claro A ver Este viene aquí Este no tiene placar Tendría que mover a este primero Vale Lo voy a poner aquí Que pilla los dos Y punto Tintoritoritoritori Tintoritoritori Vale Desplazamiento Sin más Va a perseguir Donde le quiero poner No tengo necesidad De avanzar Mucho Mucho Ahora tampoco Pero si que Quiero poner gente Aquí En esta Melee En este Montonao Entonces A este Le quiero traer Por aquí Este no está mal Donde está La verdad Y aquí este Claro Tiene que pegar Si o si Y de hecho Lo suyo Hubiera sido Se va a quedar ahí Donde está Ahí está Bueno Queda un poco raro Es que el mago Me está acondicionando Yo creo que igual Me tenía que olvidar De que hay mago Y jugar tranquilo Porque estoy dejando Unas disposiciones De mierda Que no van a ningún lado Todo pensando Que puede venir un mago Que me puede reventar En un momento Pero al final Lo que estoy haciendo Es que no le haga falta Usar el mago Porque está ya mal colocado Entonces ahora Hay un hueco ahí En todo el medio Definitivamente Ahí está Que lo he visto un poco tarde Pero bueno Pues es que era Entonces no le hace falta Usar el mago Porque hace esto Y ya está Ese es el gran problema Que estoy jugando muy mal Por eso Pero bueno Ya mucho que no jugaba Vamos a achacárselo a eso A ver si se cae Estaría muy bien Que se cayese La verdad Nada Se cayó Pues me viene bien Pues me viene bien A ver Vamos a ver Ahora sí Que lo que quiero es Este es el que va a pegar ahí Ah y podría haber puesto a este Bueno Te caes al suelo Que yo tengo No tengo Entonces Pero esto es una momia Si te va a perseguir Entonces con este Vengo por aquí Con este puedo avanzar hasta aquí Está un poco más complicado Lo que parece Pero bueno Tener mucho cuidado Porque si no La voy a liar Muy parada Este le desplazo No le persigo Este sí que vengo por aquí Esta momia aquí Tiene que cerrar Esto tiene defensa Así que aquí tengo Mis dos dados Aquí solo tengo Pero voy a tirarlo Porque aquí he usado Red Roll No me hace falta Usar el Red Roll Yo creo que voy a quedar Donde estoy Y aquí ahora voy a usar Y voy a perseguir Este es el que queda Aquí tengo un dado Aquí tengo otro No sé si tendría que haber Perseguido a la momia La verdad Pero bueno Tirará la bola Tirará un relámpago A ver qué pasa Como que ya Me da igual Ya tío Haz lo que tengas que hacer No puedo estar Todo el partido jugando mal Vale ahora tira Es un relámpago lo que tira Clásico Pues me alivia muchísimo Pues me alivia muchísimo El partido Me alivia muchísimo Sí, sí, sí Un clásico Lo de No sé que tiene El El Blue Ball 2 Que A veces Parece que Tienes Equipo Cafao siempre Y a veces Tocado por una varita Es Yo no sé Yo no entiendo La verdad Es Es Esto Si fuese en mesa Pasaría lo mismo Seguramente Pero es verdad Hay partido Antes lo he dicho Ya me lo habéis oído Me repito Pero hay veces Tío Que tienes ligas Que tienes un equipo Que da igual lo que hagas Te sale Te sale todo Y hay otras ligas Que tienes equipos Que da igual lo que hagas Que no te sale Y además Te vas a caer Y te vas a morir Y vas ahí El médico va a decir Que no hay nada que hacer Es la hostia Sí, sí, sí Pero bueno En el Blue Ball 2 El ordenador Yo lo siento más Pero igual es porque En el Blue Ball 2 Juegas más partidas Al final Porque en mesa Nunca llegó No he jugado nunca 20 partidas con un equipo Sin embargo En el Blue Ball 2 Cuando jugaba en la Rebel Pues sí Jugué Igual jugué 60 partidas 80 partidas Con Negromantes Por ejemplo Y hubo una liga Con Negromantes Que era una cosa Absurdísima Salía siempre Dos blitz por partido Contra mí O sea No salía siempre Pero salía a menudo Igual la mitad De los partidos El contrario Tenía dos blitz Contra mí Y cosas así Luego era imposible Coger el balón Con los lobos Y que tienen agilidad A tres Se me murió Se me murió Se me murió un lobo Que fui a pegar con él Sacó doble calavera Tiré redroll Volví a sacar doble calavera Se murió Sabes No regenero Ese tipo de cosas Es como Joder Siempre hay Pero bueno En mesa Probablemente Pasaría lo mismo Lo que pasa es que Es en ordenador Al jugar más partidos Con un equipo Yo creo que lo ves Lo notas más Bueno ojo Ahora tengo que Tengo que ser capaz De defender bien Porque Además ahora No estaba mirando Así que Cuidadín Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Este se levanta Entonces aquí Del tirón Tengo el bleach Yo creo que Es un buen objetivo De bleach ¿No? Le podría pegar Con el tío del balón Que no es mala idea Tampoco en este caso Este lo voy a poner aquí Para que moleste Infinito Te lo voy a poner aquí Bueno el caso es que Bueno Si hago el bleach Con este Luego puedo hacer el Ah no no Luego no tengo el bleach Ahí claro Tiene el balón Que tiene placar Doble calavera Por supuesto Vale Desplazado Este se queda Entonces ahora Ya no tengo La seguridad Que tenía antes Bueno Este ahora Tiene que venir aquí O este Es el que Tiene que venir aquí Esta la va a pegar Por abolicios Igual esto me pasa Pero bueno Ahí he colocado mal El guardián Bueno La va a perseguir Sí que no me la líe Es que ahora lo que quiero Es pegar aquí Y entonces hago el bleach Lo voy a hacer Tío Los dos al suelo Hostia que cagada Ay La avaricia Quería pegar con el Leach Si hubiera hecho Lo seguro Mucho mejor La avaricia Nada Pierdo 1-0 Este partido Ya Sí al final Le estoy haciendo Ahora alguna Pero son todas las jornaleras Le estoy pegando Pero no No consigo No consigo Que la cosa Vaya Bueno ahora Es que por muchas cosas O sea Tenía que haber hecho El bleach con este Y ya está Entonces tenía aquí Todo levantado Hubiera tenido aquí Tendría una zona de seguridad Bastante buena Pero no Quería hacerlo De modo que luego Pegó con este A este Corredor Entonces he hecho cosas Que no tenía que haber hecho Ahora mismo al final Incluso tenía que haber pegado Con este Haciendo el bleach Y ya está Pero no he querido Y también aquí Este guardián Lo podía haber traído Podía haber dejado a este Que no pegase Pero bueno Si ahora lo tiene Muy fácil Para entrar y pegarme Lo que pasa es que Creo que es un dado Los dos en contra Va a tener No tiene Pero bueno Lo que sí que hace Es pegarme Tortas aquí Entonces igual Este turno Va a tener Una torta de balón Pero es el siguiente turno Cuando Cuando lo voy a tener Yo muy 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 difícil Y bueno Ya Para marcar Súper complicado Claro Eso sí Bueno Ocho Yo tengo Diez Tengo superioridad De dos Corredor Sin habilidades Ah bueno Claro No no Vale vale Ahí es donde Consigue que sea Un dado La torta Porque él pone un apoyo Yo tengo la momia De arriba Pero ya es un dado Y tiene reroll Entonces bueno Ahí es donde Se le va Me lo tira Ay Qué avaricioso he sido Qué tonto he sido Joder Bueno A ver Este el siguiente turno Se levanta Y hace bleach Eso sí Entonces este puede venir Coger el balón Pero bueno Imagino que le pondrá Que puede intentar Cogerlo ahora Igual viene por aquí Y hace Intenta hacerse La marimorena Puede ser Por ahí no Vas Claro es que este Tiene agilidad Es que este va Dos Vamos ¿Por qué no va? Bueno Alguna vez por el partido Tenía que Pasar ¿Ve? Ah vale Él tiene Lo de habilidad Lo tiene así De esta manera Vale Joder Le ha salido Pero veis que Se va a asomar Todo Está complicado Así No tengo A mi gente Con placaje defensivo No la tengo Dónde tiene que estar Bueno Voy a levantar gente El bleach es aquí Claro O sea No hay Mucho más Y el caso Es que no hay No hay mucho más Si hago este bleach Aquí Lo voy a hacer desde aquí Necesito tumbarlo Claro Él no tiene Y yo sí Guay Vale Lo voy a tener que pegar Claro Aquí si hiciese un Spring Quedaría como más asegurado Tengo un redroll Lo voy a usar ahí Luego igual incluso intento esquivar aquí Vale Pues nada Luego la jugada Era pegar a este Uy Se va afuera Ya la gris Ya sigue la avaricia La avaricia O sea Esto ha sido Un caso claro De cegarse En lo que no tienes que hacer Que es Intentar pegar mejor Cada vez que intento hacer esas cosas Cuando me sale No Tampoco es que haga mucho Tampoco es que gano Vale Pues gano una torta más Pues ya está Y cuando no te sale Pierdes el partido Entonces es una Es un caso claro De cosas que es que no tienes que Es que así no se juega Tío Pero bueno También este guardián Lo podía haber movido antes En vez de Intentarla Le podía haber traído para acá Pero bueno Ahora No tiene mucho problema Este simplemente se levanta Es que coge el balón a 12 Se va Y yo ya no tengo a nadie Bueno He tenido la oportunidad De empatar Eso sí Bueno El gran problema Ha sido estratégico De no dejarle embarcar En el turno 2 Que lo hubiera hecho Que le tenía muy Muy presionado Le tenía Le estaba pegando Muchas tortas Y al no dejarle embarcar Es que lo hago siempre No les dejo marcar En el turno 2 o 3 Que es cuando quiero que marquen Para tener yo Mucho tiempo Para poder avanzar Y marcar Y luego pues yo En 3-4 turnos Me cuesta mucho marcar Aunque me den el balón a la mano Como en este caso Porque claro En este caso He mandado el balón a la mano Y como había mago Se lo he dado a línea Igual me he dejado condicionar Mucho por el mago Igual oye Pues lo cojo con el bueno Que lo tire Y ya la segunda parte Al menos no lo hay Pero bueno He jugado muy mal Ha sido un desastre Muchos errores Por todas partes Pero bueno Estratégicos Tácticos Y de decisiones También ha habido Muchos turnos Que no me ha dado Tiempo a acabar Esto también Hacía mucho Que no me pasaba Pero no puedes Contar con ello ¿Sabes? Con los corredores Ya veo que no Que no tiene problemas Pero bueno Aquí se ha hecho Alguna esquiva A treses ¿No? Se ha hecho un par de esquivas A treses Bueno no quedan Red rolls Pero tampoco Tengo yo ya aquí No tengo a nadie Que le pueda presionar Al pido del balón Esto es una Esto es una de esas cosas Que si pudiese Concedería Y ya está Y así Voy a hacer la cena Y Pero bueno Sé que no es Benester Ahora son dos turnos Lo que puedo hacer Es intentar sacar Punto Estrellato Pero Donde Chaco los puntos Estrellato Aquí yo A ver La única forma Que tengo de Es pegar aquí ¿No? Esto es lo que tengo que hacer Entonces Aquí tengo gente Sí Intentaré Pegar unas tortas Y tal Y ver si Suena la flauta A ver A ver A ver aplazado, pero no voy a perseguir. Este va a venir aquí. Este me gustaría que vienes aquí, pero no he llegado. Entonces, bueno, pues este lo voy a traer para acá. Bueno, qué demonios. Acer es el que lleve ahí. Este viene aquí. Me imagino que esquivará, pegará, porque siempre cabe la opción de que se caiga. Bueno, ahora voy a tener que hacer una esquiva aquí. Venga, pues los dos. Yo aquí tengo, ¿no? Ah, pues sí, es un corredor. Pues yo tengo y tú no. Y este tiene, hay que recordar que la rata no lo tiene con la prensil. Entonces esquivo a cincos, ¿no? Normalmente esquivaría... Entonces, bueno. Se cae. Se cae y ya está. O sea, no pasa nada. No, 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 lo mío ha sido malas decisiones. Es que es que hay que haber, a ver con... He tenido malas tiradas ese turno. Pero es que no tenía que haber estado en la situación de tirarlas. Es que es eso, o sea, si miras el turno dices... Hostia, pues qué mala suerte que te has... No te ha salido esto, te has caído, aquí tenías todos estos dados y te has caído y tal, no sé qué. Pero es que ha sido la avaricia. Es que no tenía que haber hecho eso. Lo que tenía que haber hecho era asegurar la jugada y ya está. No hacía falta... Todo por dar una torta de más, por dar una torta extra. Pierdo muchos partidos haciendo el tonto así. O sea, no es la primera vez que me pasa. Este partido, habiendo fallado en el mago, la verdad es que tenía buena pinta. Para el empate, que tampoco llevo el empate. No sé si me vale, de todos modos. O sea, quiero decir que voy a tener que... Si me quiero meter en playoffs, prácticamente tengo que ganar todo lo que me faltaba, incluido este partido. Yo no sé si estoy ya fuera directamente del todo. Pero bueno, luego lo miro a ver. Por otro lado, ya digo que igual no es mala cosa que esté fuera de playoffs. Porque así no... Como luego voy a estar dos o tres semanas que no estoy. Así no soy yo el que lo... Porque sería más o menos por ahí. No soy yo el que bloquea los playoffs. Es que eso también está bien. Si no, me daría un poco de palo. Es como... Y chicos, lo siento, pero... Vale. Bueno, pues a pegar. ¿Dónde puedo pegar? Corredores está este. A ese le quiero pegar con este, ¿no? Sí. Y aquí a este. Vale, quédase de pies. Necesito... Con tres apoyos son fuerza seis, ¿no? Necesito más apoyos que eso. Cuatro apoyos necesito. Aquí va a ser fuerza cuatro. Si tuviese un apoyo más... ¿Vos voy a sacar un apoyo más? Creo que no. Necesito cuatro apoyos... No. Yo creo que no puedo sacar un apoyo extra. ¡Uy! ¡Uy! Todo esto para nada. Si no llego de todos modos. Bueno, pues primero pego aquí. Ah, bueno. De todos modos... Sí que tengo este aquí. Le pego un tortazo. Desplazado. Estaba claro. Y ahora rescato a este... Y hago el apoyo... Por el otro lado. Así le pego a tres dados. Con golpe mortífero. ¡Uy! Pero si... Claro, si he hecho... Si solo para hacer un glitch por turno. ¿Qué estaba yo pensando? Vale. Bueno, lo único... Sí, voy a dejar este por aquí. No, esto creo que ya no lo ve. Pero bueno. Vale. Esto ha sido... Cagadísima mía de... Pero eso... Mal planteado. La primera parte ha estado mal planteada. Porque... Es que siempre hagan lo mismo. Ya te digo que... El tenía que haberle dejado... Si le hubiera dejado marcar en el turno dos o tres. Lo hubiera hecho. Porque estaba la situación. Estaba un poco malita la cosa. Le estaba chuchando. Solo tenía que haberle dejado el hueco. En vez de cubrirle el hueco para que no esquive. Le dejo el hueco. Que esquive. Con el lanzador. Y que le haga el pase al corredor. Y marca. Y ya está. Y yo creo que lo hubiera hecho. Y... Entonces hubiera tenido seis turnos. Que es otra cosa. Seis turnos... Igual le hubiera obligado a usar el mago. Igual no marco. Pero luego le hubiera obligado a usar el mago y tal. Y luego en la segunda parte... Pues también. En la primera también. Y en la segunda también he estado colocando muy mal. Y tomando decisiones que no son las óptimas. Porque estaba... Porque había un mago. Que me estaba tocando... ¿Sabes? Que no... Si coloco demasiado junto todo. Pues tira la bola. Luego al final el mago no ha funcionado. Pero me ha dejado ahí tal. Y justo después de ese turno. He querido hacer... Una locura. He querido... Bueno, simplemente... Lo he querido mover para tener una torta más. Y pegarle a un corredor con un tío con racaje defensivo y golpe mortífero. Cuando no hacía falta. No hacía falta. No era necesario. Podía haber hecho las jugadas tranquilas. Que si se me cae uno no pasa nada porque está todo cubierto. Y además era más fácil. No tenía que tirar redroll con tanta probabilidad. Porque pegaba todo con gente con placar y ya está. Y con eso hubiera valido. Pero no. Me he tenido que empeñar en moverlo para... Para pegarle al corredor. Y esa ha sido una liada. Entonces, bueno. Pues me ha... Me he caído. Puedes pensar. Has tenido malas tiradas ese turno. Pero es que no hacía falta hacer esas tiradas ese turno. Entonces, bueno. Pues ha sido... Ha estado ahí la cosa. Pero bueno. Aún así iba al 1-1. Y el problema más gordo de eso... O sea, el problema de la segunda parte... En vez de 1-1... Hemos acabado 2-0 por la avaricia. Por haber decidido mal eso. Pero el problema más gordo que tengo yo con este equipo es... Es la primera parte. El no... El defender demasiado bien. En el sentido de que... No le dejo marcar rápido. Y entonces no tengo tiempo para marcar yo el de vuelta. Esos son mis... Mis problemillas, ¿no? Pero bueno. Oye. Una momia que sube. A ver qué saca. Sacará. Si no saca doble es placar. Y si no golpe mortífero. Sí, sí que lo valido, sí. Yo creo que no. Mantenerse firme es una... Es golpe mortífero. Déjate de... Déjate de historias... Que también... Necesito sacar gente del campo. Igual si me vuelve a subir otra... Pues ya sí, igual si le pongo... O sea, tengo otra que tiene una subida. Si subiese esa otra... Pues le pondría igual... Mantenerse firme. Yo creo que es golpe mortífero y ya está. Me lo voy a plantear, pero... No, ya me lo voy a plantear. Se lo voy a poner y ya está. Lo voy a hacer es una momia que tiene defensa. O sea, qué juego. Me quedan... ¿Cuántos partidos faltan? A ver... La liga. La competición... Piratillas 7... Quedan dos partidos. Joder, dos partidos... Va a estar complicado, eh. Contra Nighthound... No sé que son negromantes, ¿no? Y... Luego... Contra Antitikitaka... Creo que se crean enanos. A ver... Nighthound... Packers... De Muñoza... Los negromantes... Vale, no tiene lobo con golpe... Pero los tiene los dos con esquivar. Una no tiene placar. Es así. O tiene un golem con defensa y placar. Y el otro, me imagino, se lo habrá muerto y lo habrá repuesto. Los tubularios... ¿Tiene un ghoul? No, tiene un ghoul. Tiene una venta. No creo que compre ghoul. Porque con este equipo te interesa ahorrar para... Porque si te matan un... Un golem o un hombre lobo y no tienes para reponerlo es bastante duro. Pero bueno, aquí tiene... Vale, tiene cinco jugadores que pueden mover el balón. Uno menos de lo normal. Contra este equipo, claro... Bueno, es que las dos cosas son únicas. Pero mantenerse firme es un poco más útil. Contra este equipo en concreto. Y un par de tíos con defensa. Y luego los anti-tiki-taka... Esos son enanos del caos, puede ser. Enanos del caos. Contra enanos del caos siempre está guay tener golpe mortífero. Pero mantenerse firme tampoco está mal. Porque también van a... Es que mira qué cantidad de golpe mortífero tiene él, ¿eh? Qué pasada. Ya, el cuerpo me pide golpe mortífero, la verdad. Igual es la decisión correcta. Probablemente sea mantenerse firme. Lo que voy a... Es la primera vez que juego con Cambridge. Lo que voy a hacer es... Les voy a poner... Les voy a poner golpe mortífero. Y luego en los partidos voy a ver... Si hubiera sido mejor haberle puesto a mantenerse firme o no. Que probablemente lo sea, pero... Noto, ¿eh? Noto que me falta un poquito de punchante. Noto... En este partido, por ejemplo, le he sacado gente, pero poca. Le tenía... Me hubiera gustado poderle sacar más gente, ¿no? Así que bueno. Un tío que va a estar ahí en la melee. Que casi siempre va a poder pegar y tal. Venga. Golpe mortífero. Ya está. 1490. Tengo 190. Tendré que... 1440 tenía Muñoza. Si le doy 50... Voy a fichar un esqueleto. Y luego echarle... Ha jugado Muñoza, ¿eh? Ha sido partido. A ver... Nighthold Packers. A ver... Uy, pues ya me quedan pocos partidos ya. No, no ha jugado todavía. Pues según lo que pase en ese partido, lo veo. Y aquí en la clasificación no estoy entre los 3 primeros. 5-2-5, el octavo. Y yo voy 4-4-5. Que si hubiera empatado aquí hubiera sido 4-5-5. Me hubiera puesto a los con los mismos puntos que los elfos silvanos y que los orcos. Que no me quedo, me quedo por detrás. 5-3-5, ¿no? Bueno, estoy a un punto de estos y estoy a dos puntos de bretonianos. Bretonianos, elfos silvanos y orcos. Bretonianos, elfos silvanos, orcos. Los orcos no han jugado, los elfos silvanos tampoco. Y los bretonianos sí que han jugado, ¿no? Los que han ganado. Vale. Pues si me hubiera puesto a un punto de los bretonianos que han ganado. O sea, que han jugado ya. Y luego con orcos y elfos silvanos que no han jugado todavía, que pueden escalar. Está muy complicado, ¿eh? Está muy complicado. No voy a entrar en play-offs. Pero bueno, está divertido estar peleándolo ahí, eso sí. Pero bueno. Bueno, pues nada chicos, ha sido un placer aprender de los errores. Sobre todo lo estratégico de la primera parte. A ver si aprendo ya de una vez. Que ya son varias, cuando juego un caos hacía lo mismo. Ya son varias veces que no aprendo, que tengo que dejarles que marquen pronto, joder. Que no se lo tengo que complicar demasiado. Tiene que ser una cosa que parezca que se lo tienen que trabajar, pero que en realidad está así para que lo hagan, ¿no? Y luego, pues eso, la avaricia. Es que como yo suelo pecar de ser poco avaricioso, cuando veo una jugada de esas que veo que es como esto de con avaricia me iría así, pues lo intento hacer. Porque creo que es un defecto el ser demasiado poco avaricioso, ser demasiado conservador, ¿no? Entonces estoy intentando ser un poco menos conservador. Pero claro, también hay límites, ¿no? O sea, tienes que ser menos conservador, pero tampoco demasiado. O sea, tampoco tienes que ir a otro extremo, como he hecho yo en este partido, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, pues eso, pues nada. Con eso y un pizcacho. Nos vemos y hasta luego, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!